El resultado de la asamblea tiene que ver, por un lado pusimos en común lo que fue el resultado de la consulta que hicimos online de viernes a hoy, el 91% de quienes participaron en la consulta rechaza la oferta del gobierno y el 9% restante acepta la propuesta, esto es un contundente rechazo a la propuesta, sin embargo sabemos y ya es noticia que CONADU estaba firmando la aceptación, firmando el acuerdo hoy en la mañana en Buenos Aires. Lo que revalorizamos y queremos poner en situación es que el FAB, el Frente de Asociaciones de Base de CONADU, donde participamos como AGD, en su mayoría, salvo una asociación, rechazaron, esto es que totalizando los votos que hubiese tenido el rechazo en CONADU estaríamos empatándonos con la aceptación. Sin embargo, en el plenario del viernes de CONADU, donde solicitamos que hubiese un cuarto intermedio hasta hoy, hasta tener los resultados de la consulta, ese pedido de cuarto intermedio no fue aceptado y esto ha dejado a la mayoría de las bases, de los y las docentes, sin voz en esta negociación salarial. Entonces, sobre todo, expresar esto, ¿no es cierto? La contundencia del rechazo, o por lo menos no es una aceptación como CONADU quiere publicitarla, un fuerte rechazo a la propuesta. Y bueno, esto nos encuentra en un análisis de esto y en ver cómo nos perfilamos con un plan de lucha y de acción para agosto, que será la revisión de este acuerdo. Recordemos entonces que a julio estaríamos cobrando el 41% arreglado para este año y faltaría todo el resto del año. Entonces, para ese agosto en que va a ser la revisión, tenemos que, junto con esta federación, este Frente de Asociaciones de Base de CONADU y acá localmente, estar proponiendo medidas y acciones para llegar de la mejor manera a esa negociación y lograr no seguir por detrás de la inflación como venimos estando. ¿Se habló de algunas acciones o medidas posibles para agosto? Se habló bastante de lo que es visibilización y trabajo con los demás claustros de la universidad y también en la ciudad misma. No necesariamente circunscribirlo al campus universitario, sino salir a la ciudad, hacer conocer este reclamo y obviamente estar coordinando con estas asociaciones de base, tanto de CONADU como de CONADU Histórica, con quienes hemos estado trabajando, para que medidas, inclusive si hubiese alguna movilización a Buenos Aires y demás, sea contundente, sea masiva. Así que eso es más o menos lo que estuvimos dialogando.